La justicia llega al campo, las familias retornan a sus tierras, las semillas germinan. Con la restitución de tierras se recupera una tierra que fueron de los campesinos, de nosotros, y se da la paz que necesitamos todos los campesinos. Colombia reafirma su compromiso con las víctimas del conflicto. Restituir tierras es construir un país justo. Estamos transformando a Colombia. Unidad de restitución de tierras. Estamos cumpliendo. Prosperidad para todos.